Bueno, muy buenos días a todos, gracias por asistir, por estar en esta presentación de este código de zonificación que está enmarcado en el programa de General Rodríguez con Futuro, donde pensamos un General Rodríguez, un partido, un distrito de acá 15, 20 años. Esta es una de las maneras de poder crecer ordenadamente como distrito, como parte de lo que es el crecimiento del conurbano bonaerense, para que no tenga esas problemáticas a las cuales vemos distritos vecinos que tienen por un crecimiento exponencial, digamos, de la parte territorial sin tener un ordenamiento. Nosotros tenemos ordenanza del año 1979 en el cual se venía desarrollando nuestro distrito. Cuando asumimos, no tomamos el compromiso de poder ordenar esa situación y actualizar todas las ordenanzas que por ahí en algún punto llevaban a algunas contradicciones. Muchas de las ordenanzas que nosotros trabajamos no estaban convalidadas y se venían haciendo excepciones a las cuales eso llevaba a que, digamos, en los ministerios de provincia tengan carpetas y carpetas sin poder darle una definición definitiva a esos expedientes. Era una gran problemática que lo hemos presentado y hemos expuesto a nuestras inquietudes con el ministerio y nos pusimos a la carga a trabajar en el desarrollo de este código, para lo cual se necesitó un grupo externo con el apoyo de provincia. Acá quiero agradecer a Marcelo que fue parte de ese equipo externo el cual desarrolló lo que próximamente vamos a estar viendo en la pantalla. Ese grupo de trabajo realmente hizo toda una investigación, una historia de lo que es General Rodríguez, cómo fue creciendo año tras año con las problemáticas que se fueron desarrollando desde los puntos de vista industriales, comerciales, de vivienda, desarrollos urbanísticos, los condicionantes que tenían esas ordenanzas, por dónde eran los lugares que venían creciendo en forma espontánea. Teníamos también una situación que se viene produciendo ligado al distrito de Moreno, ¿no es cierto?, y cómo venía creciendo exponencialmente toda esa situación y las demandas que venían generando. Entonces pensamos que teníamos que ordenar esa situación territorial, ordenarlo desde la vista legal, ¿no es cierto?, y era necesario la creación de un código de zonificación para aquellos inversores, aquellos industriales que quieren venir a radicarse a General Rodríguez, que quieren invertir, lo puedan hacer en espacios que nosotros consideramos que van a ser, digamos, parte de este ordenamiento. ¿Para qué? Para poder también pensar en el desarrollo de la accesibilidad, pensar en la conservación de aquellos espacios como la reserva natural, que también estamos trabajando para esa conservación desde los ámbitos legales, mediante ordenanzas, y que ese desarrollo se produzca en forma natural, natural, pero también sabiendo hasta dónde podemos desarrollarnos en forma ordenada. Y ese trabajo se llevó casi un año, ¿no es cierto?, de que empezamos de la parte formal con una ida y vuelta con la gente de provincia, con las condiciones, con los condicionantes a las cuales también teníamos que afectarnos, y creo que llegamos a un producto realmente final que nos va a dar paso a que General Rodríguez crezca en una forma ordenada dentro de los 15, 20 años, que sirva no sólo para esta gestión, para la gestión que viene, para el futuro, ¿no es cierto?, queda abierto, queda abierto para que pueda tener algunas modificaciones, pero siempre con un norte marcado. Eso es importante, pensar el General Rodríguez que queremos, el General Rodríguez que necesitamos, y de esta manera, así como venimos pasando año tras año de que asumimos, más gente decide radicarse en General Rodríguez, desde lo residencial hasta lo industrial, y es muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros como gestión, para poder tener, digamos, ese acercamiento con aquellas personas que vienen a invertir, y no estar haciendo excepciones a la regla, sino que meterse y decirle, bueno, tu lugar para lo que vos querés desarrollar es este, que estas posibilidades se te pueden brindar con estas normativas, y eso fue lo que ordenamos, ¿no es cierto?, el General Rodríguez tiene que crecer en una forma ordenada, tiene que crecer en una forma, digamos, lineal, como se viene desarrollando, no con distintos, digamos, satélites de desarrollo, sino que tiene que haber zonas para no invadir, digamos, los derechos de otros, ¿no es cierto?, por eso es importante ordenar desde los territorios, y así lo pensó Mauro, así nos bajó la directiva a nosotros, y así lo trabajamos. La verdad que celebro este día, celebro este momento, celebro que estén ustedes acá acompañándonos para esta presentación, que va a ser interesante para ustedes, va a ser, digamos, bienvenido para nosotros, que nos puedan hacer consultas y todas esas cosas, y que podamos desarrollar un General Rodríguez como queremos y como lo deseamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, gracias por venir, hace un tiempo, en escucharnos. Cuando uno habla de código urbanístico, habla de una planificación. Como cada uno de nosotros, cuando planificamos un objetivo, lo tenemos que hacer mediante una planificación. Y eso es lo que estuvieron trabajando los compañeros de la Secretaría de Obras Públicas, de planificación, de la provincia, es en esta planificación. En cuanto a la Secretaría de Producción, se planificó, obviamente, con el señor García y el secretario de la Pública, qué es lo que nosotros queremos potenciar hacia la industria, hacia el turismo y hacia el desarrollo agropecuario. Entonces hoy, una de las condiciones para que haya más industrias en General Rodríguez, es brindar las condiciones para que se instalen. Una de esas condiciones es la promoción industrial, con lo cual hace que sea atractivo General Rodríguez, que también bajo esta gestión se logró la vigencia y la ordenanza de la promoción industrial. Otra de esas condiciones para que estas industrias se radiquen en General Rodríguez y sea atractivo para otro distrito, es este nuevo código urbanístico. Y muchas veces encontramos, cuando vienen de empresas a consultarnos acerca de la posibilidad de instalarse en General Rodríguez, encontramos alguna limitante también en cuanto a las posibilidades de la tierra, por el código urbanístico que trata del año 79. Entonces esta modificación va a generar también en General Rodríguez mayor cantidad de industrias, por lo cual esta gestión del Intendente Mauro García genera las condiciones necesarias para que haya más industrias, más oportunidades de trabajo para los y las vecinas de esta localidad. Como vecino y criado, nacido en General Rodríguez, sabemos la importancia que genera la oportunidad laboral y uno de los objetivos de la gestión de Mauro nos encomendó es generar la oportunidad de trabajo. De ustedes, que muchos son industriales, por los que veo acá, cuando nos acercamos con la Dirección de Formación y Empleo a las Industrias, les pedimos que articulen con nosotros la posibilidad de incorporar vecinos en General Rodríguez.